¿Qué opinión te mereces? ¿Qué es lo que se ha hablado sobre este tema? ¿Si es viable o no es viable? Primero que nada, a nosotros no nos han presentado ningún proyecto de un estacionamiento en la plaza. Eso es lo primero que tenemos que platicar. El tema es que se autorizó una APP para hacer un estudio de movilidad, nobilidad en la zona centro y donde se hace un levantamiento de las plazas que están y en qué condiciones están. Esto en virtud de que desde el punto del proyecto de Río, Tepic Río, viene Sedatu a intervenir en el municipio y por parte del rescate del río Moroloa es también la intervención en el centro de la ciudad de Tepic. Y es por eso que se quiere hacer un estudio, se ocupa hacer un estudio para tener todo completo y poderle entregar a la dependencia federal en tiempo y forma la información. Y van a hacer remodelaciones de varias plazas, van a ponerlas bonitas y es lo que se está haciendo. Pero yo creo que por eso a veces se malinforma. No descarto que en algún momento alguien que tenga intención de hacer un proyecto ahí, pues lo pueda proponer, pero por el momento no hay propuesta. Hay una propuesta, es un tema desde hace, no sé, 20, 30 años, desde cuando Alejandro Rivas estaba la propuesta de hacer el estacionamiento y yo creo que si se diera el tema lo veríamos y lo informaríamos para que hicieran mesas de trabajo donde intervengan quién están a favor, quién están en contra y se vean los pros y los contras de esa obra si fuera el tema. Pero ahorita nos mantenemos en otro trabajo que se va a hacer ahí. Yo propondría que ahí en la plaza principal se hiciera un pozo de agua porque bien sabemos los tepicenses que en la zona centro llega mucha agua del que baja de los cerros por los mantos cerríferos y que pudiéramos aprovechar para dotar de agua a toda esta zona centro que está padeciendo mucho de capacidad de agua en su presión. Y que al dotarlos aquí desde aquí del centro con agua de un pozo pudiéramos evitar mandar de otros pozos más lejanos y de darle a otras colonias un poquito más de presión de agua. Serían puntos a ver. Es interesante el tema porque el proyecto Tepic Río es un proyecto muy ambicioso, pero no nomás es el río, sino que hay que armar una serie de infraestructura alrededor de lo que va a ser esto. Hablaba el gobernador del estado incluso de derribar los dos puentes de la avenida México y otro puente más de la colonia Monrova para que esto pues soporta lo que se viene en este gran proyecto. Bueno, es que es un programa integral de saneamiento porque para rescatar el río no nada más se trata de irnos a limpiar el río, o sea, se trata de ver ya lo que se está haciendo con las granjas, porcinas, avícolas, todo lo que hay en la zona. Para que tengan fosas de oxidación, plantas de tratamiento, empiecen ellos a reciclar las heces de los animales para poder hacer compostas y todo eso vaya a no contaminar el río. Como las plantas de tratamiento desde Jalisco empiecen a trabajar correctamente y eviten la contaminación directa que está al río. Como dentro de Tepic, por ejemplo, en el cauce viejo del río Monrova, lo limpiemos, tengamos una zona de drenajes nuevos en la zona y sobre todo el colector Colosio para que todo el drenaje que se va, se vaya bien por el colector y no nos estemos aventando al cauce viejo del río Monrova que al final de cuentas va al río Monrova. Entonces, es un trabajo integral que se tiene que sanear todo hacia adentro. Es cuando dices, me quiero sentir bien, pues nada más me voy a peinar, me voy a bañar para verme y sentir, no, tengo que cuidar mi cuerpo, una buena alimentación y todo eso para que mi cuerpo interno esté bien y pueda demostrarlo en el exterior. Eso es parte de lo que se tiene que hacer en el tema de río y es por eso que se aplica o se da a comisiones, no sé, ni se votó ni nada, simplemente se turna a comisiones para que se revise la APP, para que se pueda hacer una iniciativa, un proyecto de estudio. Eres uno de los, parte del Partido Verde Ecologista que sobre todo protege lo que viene siendo la ecología. ¿Qué ha pasado con aquellas empresas que vierten sus desechos al río Monrova? ¿Ya hay algunas sanciones para ellos? ¿Se está tratando de dialogar con esas empresas para que no lo hagan? ¿Qué es lo que se está haciendo en este tema? En este tema ahorita el gobierno del estado es el competente para hacer las sanciones correspondientes. Están trabajando muy fuertemente y pues hay, por ejemplo, algunos empresarios que a veces se quejan porque pues está siendo muy tajantes en que hay que hacer las cosas, pero desafortunadamente para ellos y afortunadamente para todos nosotros, pues estar pidiendo que se hagan las cosas como deben de ser. ¿Qué pasa con eso? Tendremos una mejora completa para nuestra ciudad. No es posible que tenemos un río que el 100% está contaminado, no podemos aprovecharlo en nada y cuando hay otras ciudades que no tienen río, van a naciendo la manera que les pasa un río por un lado. O sea, estamos en el absurdo de decir que pudiéramos tener mucha agua, pero contaminada. Entonces hay que buscar la manera. El gobierno del estado, el gobernador está poniendo mano dura en ese tema y yo creo que logrará reducir en un 100% las emisiones contaminantes de lo que se vierte al río Monrova. Dos preguntas finales, regidor. ¿Cómo va tu demarcación? Vimos que ya algunas avenidas, algunas calles de tu demarcación pues ya han mejorado su humilidad. ¿Ese sería un tema? Y otro viene un tornado de pesca que nos hable sobre ello. Sí, estamos trabajando en la zona. Por ejemplo, Colonia Prito de Quispino, ahorita estamos haciendo unos bacheos temporales, porque yo le llamo así, porque estamos metiendo la solicitud de que se haga un empedrado o ahogado en varias de las calles. Pero por lo pronto, con recurso de tu servidor, estamos comprando la piedra de empedrado, estamos comprando el jal y el ayuntamiento está poniendo la mano de obra para poder restaurar varios baches que hacían que no pudiera pasar el camión por algunas calles de la colonia. Por ejemplo, Colonia Prito de Quispino, Genaro Vázquez y Venceremos. Estaremos haciéndolo continuamente hasta que no tengamos los proyectos concluidos por parte del gobierno del estado, porque hemos gestionado el gobierno del estado, hemos gestionado en el municipio para poder meter infraestructura en algunas calles. O sea, tú conoces la situación de la colonia, que está en una pendiente muy alta, pues hay que ver para que los camiones no desbaraten los empedrados, pues con un empedrado abogado. Estamos como la colonia Luis Donaldo Colosio, que está teniendo, hay calles que no tienen drenaje, por ejemplo. No es posible que tan cerca del centro, no haces ni tres minutos al centro, a menos que esté el tren atravesado, pero no haces tres minutos para llegar al centro y no tenemos urbanización. en una colonia pegadita al centro. Es triste, falta de iluminación y estamos trabajando en cómo poner algunas lámparas. No hay red de electricidad, estamos metiendo, vamos a comprar algunas lámparas solares para poderlas poner ahí y poder contribuir a iluminar y tener más seguridad. En temas como Ciudad del Valle, que están teniendo mucho problema con los drenajes. Ciudad del Valle, Mechaca, San Antonio, este, burócrata, a veces batallamos para que entren los programas sociales ahí. Para, sobre todo, para la restauración de drenajes, porque se consideran zonas de nivel medio alto. Entonces, este, estamos buscando cómo desbloquear eso y puedan tener el beneficio de restaurar algunos drenajes. Y así le seguimos con más, este, tenemos 36 ya colonias. Tenemos una colonia que estaba en total penumbra, que es la Dicomza, que si les pregunto, muchos no saben dónde está la colonia Dicomza, son al lado del rancho quevedeño. Que ya afortunadamente pudimos ir a ponerle alumbrado oculto, porque, no sé, tenía 10 años a oscuras. Y ya ahorita ya tenemos, pues, se pusieron 7 lámparas donde se pudo poner. Y estamos buscando para que se pongan otras más. Una avenida también, una calle principal, cuando menos que esté en buenas condiciones, porque está en toda la terracería. Y, pues, es lo que se va a buscar ahorita. Que sigamos metiendo proyectos y gestionando hasta que logremos tener una muy buena demarcación 10 y tengamos apoyo para toda la gente. ¿El torneo de pesca? El torneo de pesca. Bueno, dentro de los apoyos que tuvimos, por ejemplo, para el torneo de pesca de basuras, no sé si recuerdan lo que hicimos. Hay una agrupación, se llama Bross Fishing Nayarit. Y la Federación Estatal de Pesca Deportiva nos apoyaron a nosotros para hacer el torneo de pesca de basura. Ahora nosotros lo estamos apoyando para invitar a todo el mundo que si le gusta la pesca deportiva, pueda acudir. La cita es el 15 y 16 de octubre en la playa Loe Marcos. El torneo en específico es el día 16. Es una invitación libre, no tienes que ser profesional, tienes que llevar así tu caña con su equipamiento, su carrete, su hilo y sus señuelos. No se permite ganar nada, solamente es con señores, es deportiva. Se usa el tema de captura y libera para seguir protegiendo a las especies. Capturas, tomas fotografía, un testigo que está ahí para la fotografía y con eso es más que suficiente porque va en puntos. Entonces, la participación tiene un costo de 300 pesos por participante. A los primeros 100 les van a dar una playera conmemorativa del evento. Y pues se pone padre el ambiente y te sales de los rutinarios. Y hay mucha gente que quiere pescar y que no sabe dónde o cómo. Ahí sí se van, habrá varios compañeros que les explicarán cómo hacerlos. Habrá gente de algunas tiendas especialistas en vender cosas de pesca que les podrán vender lo que ocupan. Y también les ayudarán y les explicarán a saber qué tipo de señuelos usar, cuándo usarlos, cómo usarlos. Este es parte de lo que estamos trabajando. Entonces, invitarlos hasta el 15 y 16 de octubre a Playa Loe Marcos a que vayan a participar al torneo de pesca. El 16 precisamente es el torneo. El 15 es una, se llaman, es una, la caliente, la caliente de la recepción. Y un torneo previo para ver cómo está el ambiente del mar. Y ahí es una, entre los mismos participantes, hace una pollita ahí de a ver quién saca y se gana un premio de lo que ellos aportan. ¿A dónde comunicarse? ¿Con quién ir? ¿O en algún sitio web? Si gustan, se llama Vladimir. Ahí no traigo el teléfono. Déjame, lo traigo. Vladimir, él le está vendiendo los boletos. Les doy el número. Es 311-204-1137. Se lo repito, 311-204-1137. Él es el presidente del club. Él les estará vendiendo los boletos. Ustedes pueden hablar con él. Él les aparta su boleto, se los llena, se los manda la fotografía. Ustedes les da a dónde pueden hacer la transferencia. Ustedes hacen la transferencia y con eso ya aseguran su lugar para participar. Allá hay hoteles, hay comida. O sea, hay lo suficiente para que ustedes puedan pasar un día en familia muy a gusto. Es un día de convivencia. Gracias, regidor. Finalmente, ¿algo que quieres comentar? Pues seguimos trabajando. Un año de mucho trabajo. Esperamos tener mejores resultados en este próximo año, donde ya el ayuntamiento y el estado ya llevan más encaminados sus trabajos y ya puedan traer más beneficios en el tema de infraestructura. Y podamos entonces, las gestiones que metamos, hacer la realidad a más corto plazo. Tengan confianza, seguimos trabajando. De la mano hemos estado platicando con nuestra diputada federal, Yasmín Bugarín. Es diputada federal por Tepic, donde también nos estará echando la mano a destrabar algunos temas desde México para poder eficientarlo en los proyectos que estamos haciendo aquí en Tepic. Así es que, ahí estamos, echándole ganas. Gracias, regidor. El verde es vida.